Buenas tardes chicos. ¿Cómo están? Chicos, voy a comentarles algo breve. ¿Me escuchan? Por favor. Hablen, chicos, por favor, ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Chicos. Sí, profesor. Hola. Por favor, hoy día he tenido, bueno, desde esta semana que he comenzado, no he, no, este, he estado muy delicado de salud, ya me siento, bueno, no, no, no algo mejor, pero, este, un poco rehabilitado igual, estoy igual mal de salud, no estoy bien del todo. Gracias por conectarse, por favor, vamos a dar inicio a la clase ahora. Eh. Sin más preámbulos, por favor. Voy a empezar. Chicos, disculpen que no pueda prender mi cámara, pero estoy terriblemente mal. Con la justa, puedo hablar. Espero que puedan observar las diapositivas. Pueden ver. Sí. Hablen, por favor. Ya. Hoy día vamos a ver lo que son imágenes JPG. Ok, chicos. Vamos a ver, vamos a ver qué cosas son la JPG, este tipo de calidad de imágenes. Ya, chicos. ¿Quién me ayuda acá con la lectura? ¿Quién me participen? Por favor, he hecho un esfuerzo bien grande, hoy día no iba a conectarme, pero por ya me este, pero por ustedes lo estoy haciendo. Por favor, necesito que hablen, que participen, que me ayuden, por favor. Yo, profesor, por favor. Ya, hija, te escuchamos, te escuchamos. Desde el título, desde el título. ¿Qué es el formato JPG? Es el tipo de archivo de fotografía más común en la industria digital, industria y también en nuestra vida, puesto en mayoría de usuarios de cámaras digitales y de imágenes que circulan por internet están modificadas de esta manera. muy bien, perdón, como le dije, no estoy muy bien de salud. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos, por favor. Ya les he dicho que no me encuentro bien de salud. Estoy estoy haciendo un gran esfuerzo para conectarme. Por favor, me ayudan con las diapositivas. Su compañera Yasmín creo que ya me ayudó. Estamos viendo lo que es el formato JPG. de una imagen, chicos. Ok, por favor. El formato JPG es el más frecuente y el más común en todos los formatos de imágenes. no sé si ustedes lo han, lo conocen. ¿Alguien me puede decir si ya, si sabe, si ya conoce más o menos lo que es el formato JPG o no? Eh, profe, ¿puedo decir yo? Sí, te escuchamos. Eh, yo pues cuando dibujo para guardar más que nada la imagen, lo pongo en JPG, que es como imagen normal, o sea, no PNG ni nada de eso. JPG es más. ¿Eh? JPG usas. ¿El normal? Sí, JPG. Usas el normal JPG. Ajá. Excelente. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque no, este, son más. Buenas tardes. Son, este, podría decirse que son las más comunes que circulan por internet, ¿no? Una imagen de WhatsApp, una imagen de un archivo de UCB, una imagen que descargamos también del Google. son imágenes JPG. ¿Ya? A ver, ¿quién me ayuda acá? ¿Ya leyó Yasmin? ¿Quién me ayuda ahora? No, profe, yo. ¿Ya? ¿Angelo o Aarón? No, no, Aarón, Aarón. ¿Ya, Aarón? Buenas tardes, te escuchamos. Se trata del término acuñado por Join Photography, Experts Group. Grupo de Experts que creó el JPG, un formato de comprensión de imágenes tan del color como una, una escala de grises con alta calidad. Muy bien. Muy bien. Gracias, hijo. Quiere decir que la JPG y JPG, vamos a ver cuáles son las diferencias en breves diapositivas. ¿Ya? Ese término se fue acuñado por Join Photography Expert Group. ¿Ya? Grupo de expertos que creó este formato. ¿Ya? Fue un conjunto de personas que crearon este formato y le dieron esta sigla, ¿no? Son de un color, este, una escala de grises con alta calidad, ¿no? Vamos a ver la siguiente. A ver, aquí, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a participar aquí? Yo de nuevo, profe. Ya, muy bien, excelente. Por tanto, estamos ante el método más común a la hora de generar la comprensión de imágenes fotográficas. Eso sí, cabe destacar que el grado de reducción se puede ajustar, lo que permite seleccionar el tamaño del almacenamiento y la calidad de la imagen. Normalmente, alcanza una comprensión de uno a diez con pocas pérdidas perceptibles en la calidad de la imagen. Uno de los mejores aspectos para su popularización es que este tipo de archivos son los más habituales en internet y los soportan ante todos los navegadores. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Quiere decir que este, este formato que estamos viendo, el JPG, es muy frecuente como ya les había dicho, en internet, en un disco local, puede ser un CV, puede ser también en una foto del WhatsApp, del Instagram, ¿no? Cuando ustedes descargan una foto del Facebook, les sale, obviamente, en formato JPG, ¿cierto? ¿O cuando descargan? Claro. Dependiendo, porque también puede descargarse en PNG. Ah, en PNG, claro. Pero la más frecuente, sí, obviamente. Pero la más frecuente son JPG. Porque ustedes, al tener una imagen en JPG, ¿ya? Regularmente, pues, ¿qué tal se ve la calidad? Por lo regular, ¿cómo se ve? Bien, ¿no? O han tenido problemas. Algunas tienen mal. Algunas. Algunas tienen mal. Claro, algunas, algunas sí hemos tenido problemas, pero por la mayoría, sí se ve bien. Salvo que los píxeles, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes han tenido o tienen cámara fotográfica? Sí. ¿Sí? Sí. Pero no de celular, sino cámara, cámara, sí, de fotos. Cámara, porque sí tengo. Cuando tomen una foto, haz la prueba, vas a ver que te va a salir en formato JPG y te va a salir con muy buena resolución. ¿Qué marca es tu cámara, hija? Ah, bueno. Bueno. Este, yo no, bueno, sí tenía, bueno, sí tengo, exactamente, pero, o sea, yo no sé cuál es la marca, o sea, mi mamá no tiene. Pero F11 sí, ¿cuál es la mía, creo? ¿Cuál es? Canon. Estas son buenas, Canon, Nikon. Son buenas, son buenas cámaras. Y si son profesionales o semiprofesionales, son muy buenas, mejor aún. A lo que yo voy, que esos tipos de cámaras, pues, dan una excelente resolución. Y cuando la descargas con tu UCB, con el cable UCB, sale, obviamente, en formato JPG. Ok, chicos. Ok, perfecto. Ayuda acá con esta. Yo, profesor, yo le puedo ayudar. ¿Quién era? Samara. Ah, ya, ya hija. Ok. Ok, para poder llevar a cabo esta operación, se requiere de aplicar un algoritmo de compresión, ok, de compresión basado en dos fenómenos, en dos fenómenos visuales del ojo humano, en función de la luz y el brillo. No hay que confundir con otro tipo de formatos como GIF y PNG, los cuales son más óptimos para tratamiento de imágenes. Exactamente. Se puede decir, entonces, que el JPG es la imagen estándar. El PNG tiene otro formato y el, este, GIF animado es otro formato. Evidentemente, un GIF animado siempre va a pesar más que un JPG. Eso lo vamos a ver después, también, en otra clase. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene movimiento el GIF animado. No sé si ustedes conocen el GIF animado. Chicos. Sí, prefe, sí, sí lo conozco. Hasta aquí, ¿alguna duda? Chicos, ¿alguna duda está aquí? No, prefe, no. ¿Qué es el GIF animado? Perdón, perdón, disculpen, me escuché. ¿Es el GIF animado? El GIF animado es una imagen. Por ejemplo, imagínate a un Mickey Mouse que está bailando. ¿Ya? En una imagen JPG, un Mickey Mouse está estático y en otra imagen está un Mickey Mouse bailando. Al darle el movimiento, quiere decir que la imagen es un GIF, un GIF animado que se está moviendo de una manera infinita, ¿no? Como un bucle infinito que siempre va a ser el mismo movimiento. Yo lo voy a explicar en otra clase, ¿ya? Porque hoy día estamos viendo lo que es el PNG. Perdón, el JPG. Ya, obviamente, solamente estaba dando como referencia que el GIF animado es más pesado, es un poco más pesado que el JPG. ¿Ok, hija? Ok, profe, entendí, gracias. ¿Alguna duda más hasta aquí, chicos? No, profesor, continúe. Como les dije, no me encuentro bien de salud. Estoy muy mal, pero estoy haciendo aquí el esfuerzo para estar con ustedes. Voy a seguir, a ver. Vamos a ver la diferencia de JPG y JEPG, pero antes de eso voy a mostrar un video, un pequeño video. Un momento, por favor. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien de salud? Cuéntenme. ¿Qué tal? Todo bien. Sí, profe, todo bien por acá. Siempre lávense las manos, ¿Ah? Siempre traten de no salir de casa. Aunque no creo, profe, yo me acostumbré a no salir de casa. Muy bien, excelente. Profe, a mí ni siquiera me dejan comprar para acá. ¿Sí? Muy bien, está muy bien. Bueno, voy a mostrar acá un momento, chicos. Voy a mostrar el video, ya chicos, las diferencias que vamos a encontrar aquí. ¡Ey, qué olas! Te saluda Trino en un nuevo video. Esta vez te quiero hablar de cinco cosas que muchísimas personas desconocen de uno de los formatos de imagen más utilizados del mundo, el JPG. Pero como tú no eres como el resto de personas y de verdad te interesa conocer al respecto, yo te explico con mucho gusto. comencemos. Primera cosa, JPG no se refiere solamente a la extensión del archivo. Para comenzar, estas siglas significan Joint Photographic Experts Group, algo así como un grupo de expertos en fotografía unidos. Ellos son un comité de especialistas que idearon un estándar de codificación y compresión de imágenes digitales. También decidieron llamar JPG al método de compresión para las imágenes. Además, JPG es la extensión de este tipo de archivos. En resumen, estos especialistas crearon un método y un tipo de archivo que hace que las imágenes pesen menos y decidieron dejar el mismo nombre para todo. La segunda cosa es que no existe diferencia entre JPG y JPG porque resulta que la extensión .jpg es utilizada por el sistema operativo de la Mac. En cambio, .jpg es utilizado por Windows y es que en este sistema operativo las extensiones solo tienen tres caracteres. Así que cada vez que veas archivos con estas dos extensiones recuerda que son exactamente lo mismo. La cosa número tres es que JPG es un algoritmo de compresión con pérdida. Cada vez que guardas una imagen en este formato puedes seleccionar el nivel de compresión que tendrá. O sea, ¿qué tanta calidad va a perder la imagen original? Por ejemplo, si colocas un valor inferior se reduce la calidad de la imagen y también se reduce el peso del archivo considerablemente. En cambio, si colocas un valor alto la calidad de la imagen es aceptable, pero el peso del archivo no se reduce mucho. Entonces, para saber cuál es la mejor calidad para tu imagen vas a tener que probar los diferentes valores y ver con cuál de ellos el peso es menor y que no se note tan bien la pérdida de calidad o como se suele decir que la imagen no se pixele tanto. La cosa número cuatro es que la cantidad recomendable de compresión de calidad para la mayoría de los casos es de 60 esto depende mucho de la calidad de la imagen en cuestión y de su calidad previa pero para guardar para la web por ejemplo dejar una calidad de 60 garantiza que la pérdida de nitidez apenas y se nota y el peso de los archivos se reduce bastante así que si no te quieres complicar la vida probando diferentes valores puedes utilizar de una vez 60 de calidad pero ojo como ya dije va a depender de la calidad previa de la imagen porque aquí estamos hablando por ejemplo de imágenes que vienen de una cámara fotográfica con un peso alto o de diseños que hagamos en photoshop que también suelen tener un peso alto y la cosa número cinco es que la pérdida de calidad es acumulable esto es importante también y es un error que cometemos al principio a ver qué crees que sucedería si primero guardas una imagen en jpg luego la vuelves a abrir en el programa que usaste previamente para guardarla y la vuelves a guardar pues lo que va a suceder es que la compresión anterior se acumula a la nueva y se pierde más información de la imagen porque esto es como comprimir algo que ya tenía compresión en términos de identidad de la imagen eso no es para nada bueno así que recuerda jpg es el nombre de una organización el nombre del formato de compresión y la extensión de los archivos resultantes de dicha compresión jpeg y jpg son lo mismo guardar un archivo en jpg significa que habrá una pérdida de información en la imagen si no sabes qué cantidad de compresión utilizar puedes probar con el estándar de 60 y no olvides que la pérdida de calidad en un archivo jpg es acumulable chicos ¿se entendieron el video? o repito el video de nuevo no lo repito entonces no profe ya muy bien entonces dame un segundo voy a continuar compartiendo las diapositivas ¿cuál es la diferencia? entonces según el video que hemos visto de la imagen jpg y jpeg cuando examinamos los archivos de la imagen encontramos extensiones jpg y jpeg pero sabemos realmente qué significan hoy hemos estudiado estos dos conceptos para ti ¿ok? muy bien ya ¿quién me ayuda aquí? ¿quién me puede ayudar con la lectura? profe ¿le puedo volver a ayudar? ya ¿quién está hablando? ¿es yasmín? samara ay ay samara ya hija profe ¿le puedo leer el segundo párrafo? a ver un ratito ¿puedes leer ahí? sí profe pero jasmín le dijo para leer el segundo párrafo después ah ya no se ve una línea ahora sí tú primera y luego yasmín segunda ya pueden empezar sí sí ha manipulado las extensiones de las imágenes que descargó en su computadora ya ha encontrado archivos jpg cuando observa detenidamente los nombres de los archivos visuales es posible que haya visto archivos jpg y jpg y se haya preguntado la diferencia entre ellos en este artículo intentaremos explicar la diferencia entre las dos extensiones de archivo muy bien continúa por favor la otra persona era yasmín creo en los generales no existe una gran diferencia entre los archivos jpg y jpg incluso hay casos en los que estas extensiones se usan indistintamente por lo tanto es útil examinar las similitudes entre las dos extensiones antes de observar las diferencias entre ellas muy bien muy bien hija gracias que hemos entendido hasta aquí todos participen quien quien quiere participar que hemos entendido profesor uno son diferentes cumplen diferentes funciones pero son parecidos ¿estás segura? ¿estás bien segura que son diferentes? ¿no te acuerdas del video hijita? una era que son la misma cosa pero una es para microsoft y el otro era para no me acuerdo la cosa es que samara muy bien exacto escuchamos dime 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 todo lo que me acuerdo de que uno no me acuerdo si era jpg o jpg creo que jpg era para microsoft y jpg era para otro tipo de windows miren el jpg es para windows y el jpg es para mac ok perfecto alguien más quiere acotar algo hablen chicos sin miedo no hay problema chicos no tengo nada que decir chicos me escuchan o no chicos participen por favor si profesor ya a ver quien me ayuda acá yo si usted gusta yo lo puedo leer ya hazlo hazlo léelo hija ambos archivos están en formato raster en lugar de formato vectorial jpg significa jpg y going photographic expert group ambos tipos de archivos se utilizan continuamente en las fotografías ambos aplican en un proceso de compresión donde el resultado es un compromiso de calidad al final del proceso de compresión los archivos tienen satiana se silenció tu micrófono no está prendido se se cortó en qué partes a mí en en el segundo barrefito en la segunda viñeta ambos tipos de archivos se utilizan continuamente en las fotografías ambos aplican un proceso de comprensión donde el resultado es un compromiso de calidad al final del proceso de comprensión los archivos tienen un tamaño pequeño ya chicos muy bien entonces hemos entendido las similitudes que hay en JPG y JPG sí que son iguales solamente que para diferentes sistema operativo ya esta es la siguiente diapositiva aquí me ayuda por favor chicos no se ve porque se ve borrado y aquí me ayuda ponle una pantalla verde y me ayuda Giancarlo Ángelo Aarón Piero los que no han participado pero está todo borroso todo bien borroso yo lo veo todo borroso ya los que pueden ver por favor ayúdenme que el que puede ver yo la puedo ver ¿quién puede ver? yo sí puedo ver el profe ya Yasmin entonces ya Yasmin hazlo las presiones anteriores de Windows solo podía admitir extensiones de tres caracteres aunque las Mac y las versiones más recientes de Windows pueden abrir archivos con la extensión de GPG las computadoras que usan el sistema operativo Windows más antiguo tuvieron que acortar la extensión APG ahora la mayoría de los programas de procesamiento de imágenes utilizan la extensión de GPG para evitar las confusiones en otras palabras la diferencia entre estos dos extensiones de archivo es número de letras hoy podemos utilizar el formato de archivo JPG sin embargo las computadoras más antiguas solo permitían el formato JPG perfecto entonces que hemos entendido con la clase de hoy en general lo que es el formato JPG lo mismo JPG y JPG si es lo mismo porque es lo mismo porque es el mismo formato donde se puede guardar la imagen solo que para diferentes cumplen el mismo cumplen las mismas funciones para diferentes para diferentes sistemas son cada uno para Mac y para Windows muy bien eso han tenido alguna duda hasta aquí con el tema no pero fue todo claro no profesor bueno chicos excelente me da gusto de que se hayan conectado temprano muchas gracias como les dije yo estoy delicado de salud he hecho el esfuerzo para estar acá con ustedes este es el tema del día de hoy ya lo voy a estar colgando la plataforma cuídense mucho y ya nos estamos viendo en la próxima clase chao chicos cuídense bastante igualmente profesor cuídense espero se recuerde gracias cuídense también muy amables